Ah, no estoy grabando Sí, si pusiste Bueno, acá con el jungler y Roberto Perdía Bueno, con el compañero Roberto, el comandante El comandante Siempre con la misma por la misma huella de cinco siglos de resistencia junto al pueblo de Jujuy con la lucha de nuestra América de Ayala Profunda y porque la sangre derramada no será negociada con la memoria de Rodolfo Walsh de Norma Rostito y de todos y todas las compañeras y compañeras Viva Jujuy Viva la lucha de las jujeñas Vivan las collas bien aguerridas de mi quebrada Viva Jujuy Viva la lucha de los jujeños Vivan los sueños que andan soñando mis compañeros Mis compañeros Mis compañeras Sepa la gente nunca se entrega nuestra dignidad Llegó la hora Ahora llegó ya compañeros, la larga guerra por la liberación, patria encendida, patria del hombre nuevo, nació una noche del pueblo montonero.